Tengo un proyecto bien grande que estoy trabajando ahora también que voy a anunciar y diferentes cosas que voy a anunciar en el norte de la compañía, para donde es que va pero como que no es el momento, no es el momento ahora mismo de enseñar todos los previews no siento el momento y llevo todos estos días diciéndole, diciéndole, diciéndole pero todavía les prometí, lo prendí en verdad, pero no voy a seguir correteando los benditos bendito nada de cosa con los fanáticos pero ya es una semana, ha sido una semana bien hijo de puta en verdad y el año como empezó, empezó bien hijo de puta y es una semana encerrado con Mambo King trabajando con Mambo King trabajando como antes, sabes lo que te digo desde antes yo me traía eso, entendí, como cuando salí rápido y en verdad ha sido una semana bien especial en el estudio lo que han salido son un montón de palos en verdad que ya ahora mismo estábamos hablando ahí estábamos confundidos con cuál de los temas que nos vamos a ir adelante ahora y nos decidimos y está demasiado dijo de puta para ponerla hasta ahora tan tarde hay un montón de fanáticos dormidos, sabes lo que les digo y sí, está demasiado dijo de puta la canción para ponerla tan tarde se las voy a poner por el día y de todo lo que les quiero hablar se las hablo ya por el día también si ya me tardé lo que me iba a tardar y les dije que si live ballara y no fue ballara y después les dije live ahorita y estamos aquí, ¿sabes lo que les digo? pues no, no entienden, no les va a faltar a mi palabra pero hay muchas cosas que tenemos que hablar y vamos a hablar un poco de la vida vamos a hablar de los negocios, del norte de la compañía que se está viendo bien hijo de la gran puta ahora mismo, sabes lo que te digo vamos a hablar de proyectos que no tienen que ver nada con música súper grande y en hijo de puta que están pasando y sucediendo ahora mismo sabes lo que te digo están los brothers míos aquí quiando lo que me están comentando los DPR oíste, están pasando cosas bien hijo de puta en verdad y yo vamos a hablarlo pero por el día temprano 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 tempranito mañana hablamos, les enseño los previews y que Dios me los bendiga mucho, los amo con toda mi vida y sí, un par de cosas que vamos a anunciar sabes lo que te digo, ya me están viendo en el gimnasio estoy entrenando ya dale hablamos, ya hablamos mañana porque si no empiezo a hablar de todas las cosas que están pasando bien hijo de puta, dale que Dios me los bendiga, los amo oíste, sigan cateando la RIVU que están ya tú sabes la RIVU oíste, las ventas de la RIVU están explotadas ahora mismo oíste desde que salieron las rojas oíste ya ustedes saben, me ven todos los días oíste salió la colaboración con Mason Mandela también oíste está la RIVU prendida en foco ya ustedes saben mañana hablamos bien, hablamos bien mañana mera están los demon por ahí oíste los amo oíste a los brothers mera mañana hablamos bien, llevo desconectado le estoy diciendo a mis fanáticos llevo desconectado hasta de mi hermano como dos semanas han sido dos semanas de sí han sido dos semanas como de de ¿cómo puedo explicar eso? han sido como dos semanas de como que solidaridad solidaridad solo y yo hablando con Dios hablando con Dios y conmigo mismo sí, conmigo hablamos, hablamos mañana vamos lo intocable oíste tenemos la calle prendida en fuego oíste la prendimos oíste con Trasna más sabes lo que les digo que hablamos mañana vamos ah que se cierra entre tipo 2 y 4 oíste tipo 2 y 4 entre tipo 2 y 4 hacemos el live y ya y vamos a ver varios anuncios diferentes y en legendario así que todos los fanáticos de todos mis hermanos y de de verdad de todos mis hermanos de mi familia de todo el mundo en solidaridad solo trabajando en mí mismo sabes lo que te digo ya empecé a estar en el gimnasio trabajando más en mi salud también trabajando en un montón de cosas y tengo que preparar hablamos mañana y a ustedes les van a llegar porque es que estoy brrr lo amo también lo hablamos que los niños que están en el gimnasio y nosotras como en el gimnasio no se puede